¡ÁCIDO! 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 ¡Canto espiritual! ¡Viva! ¡Libre! ¡Hay un fuego! Bueno amigos, queremos agradecer a toda la gente que hizo posible que carajo está acá en Lima, Perú, después de tanto tiempo. La verdad que me tocó venir en un momento que me enfermé y bueno, lamentablemente no estoy pudiendo ahí cantar como me hubiese gustado, pero bueno, los veo a ustedes ahí con tanta energía devolviéndonos que se los agradecemos de corazón. Disculpen, pero bueno. Va a haber revancha de esto, ¿ves? Yo me quiero sacar la revancha, vamos a regresar pronto.